El pastor, Jesucristo, vino sobre nuestras vidas, nos lavó, nos transformó, nos regeneró, hizo una metamorfosis, nos mudó a otro hombre y por eso estamos aquí en esta noche adorando al Rey de Reyes y Señor de Señor. En esta parábola de los dos cimientos, mientras estaban las multitudes reunidas, recuerden que Jesús le predicaba, escribas, fariseos, publicanos, griegos, erodianos, celotes, esenios, todas esas multitudes, Jesús se dirige de esta forma. Cualquiera puedes que me oye estas palabras. ¡Hasta la hermana! Si leemos el libro de Lucas en consonancia a estos renglones, allí menciona, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te indico? ¡Hasta la hermana! Pero aquí está hablando, cualquiera pues, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¡Gloria! Que edificó su casa, muy rapidito, que edificó su casa sobre la arena. Y los ríos, sobraron viento, dieron con ímpetu y cayó aquella casa y fue grande su ruina. Los vientos, los tornados, todo esto fue el prototipo de los ataques. Estamos en un tiempo bien decisivo, bien crucial, pero cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos son prudentes aquí? ¡Gloria! Que edificó su casa sobre la roca. ¡Amén! ¡Aleluya! Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Voy a subrayar, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tu casa está fundada sobre la principal piedra del ángulo, porque de Jehová mismo sale esa roca. Por eso dice el Zacarías 10.3, de él saldrá la piedra angular, de él sale el arco de guerra, de él sale todo apremiador. ¡Aleluya! Dice el Besocito, y serán como valientes que en la batalla huelgan al enemigo en el lobo de las calles y pelearán. ¡Aleluya a Jehová! Y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán arreconzados. ¡Aleluya! ¡La gloria de Jehová en la noche!